Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Pregunta doble sobre el partido. El Valencia lleva ya cuatro goles y, bueno, dos tiros al palo del Celta. Tiene un problema defensivo y luego quería preguntar por el arbitraje. Ha habido un penalti escandaloso a Manu Vallejo y otras decisiones que realmente, bueno, pues hacen ver que el Valencia hoy ha sufrido un arbitraje lamentable de Gilman. Ah, no. Gracias. Bueno, me interesa más hablar de la primera pregunta que de la segunda, sin con ello decir que no esté cargada de razones o que no tengamos nuestros argumentos para, en este caso, no estar muy contentos con cómo ha ido el partido. Pero, como te digo, me interesa más la primera parte, la de analizar ese trabajo defensivo del equipo que, como tú dices, hemos encajado dos goles hoy, dos goles en nuestro anterior compromiso. También es cierto que hemos logrado cuatro en el último partido. Pero es evidente que tenemos que mejorar defensivamente. Es evidente que en la acción del primer gol nos ha faltado contundencia. Y no son ni a uno, ni a dos, ni a tres jugadores en esa arrancada por el centro del campo. Por lo tanto, creo que debemos de mejorar a nivel individual esa faceta defensiva y a nivel colectivo, lógicamente, también. Bueno, trataremos de trabajar en ello, de mejorar. Y, con respecto a lo otro, pues pocas cosas podemos hacer. Sí que a lo largo del partido yo me he referido al árbitro en alguna situación en la que creía que nos podíamos sentir perjudicados, en algún tipo de faltas, incluso en la del gol, que ha venido el segundo gol, que todos los contactos, que todas las veces que el rival gritaba no eran fuera de juego. Y luego veía situaciones como las de Tapia, que con una amarilla ha hecho una falta de tarjeta, le ha dado con la mano en el medio campo. Ha habido diferentes momentos en los que sí he sentido que no estaba siendo un buen partido para nosotros en ese sentido. Pero, bueno, prefiero ser crítico con lo nuestro y tratar de mejorar lo que está a nuestro alcance. Siguiente pregunta para Fermín Rodríguez, Zapún. Creo que estaba... se había incorporado. Hola, míster, buenas noches. Hola, buenas noches. En este Valencia, en el que los jugadores jóvenes tienen que madurar a la velocidad de la luz, hoy hemos visto que al final has apostado por Daniel Basi y con Dovia en el medio. ¿Es la manera de intentar agarrar un poquito más de oficio, de solidez en el centro del campo para los próximos partidos? Bueno, pues las opciones que nos da Dani ya las sabéis. Jugador polivalente, que puede jugar en varias posiciones y en todas ellas siempre lo hace a gran nivel. En ese momento del partido creíamos que con Vicente ya más cansado necesitábamos, primero, ir a por un resultado mejor, arriesgar más con las subidas y con la fuerza de Correa desde la banda y darle un poco más fuerza y experiencia en el medio campo con Dani junto con Kondo. Esa era la intención, no solo el centro del campo, que por un lado era así, y por otro, que tener una banda en el lateral más profunda, más rápida y más fresca para tratar de buscar el gol. Siguiente pregunta, Plaza Radio, Manolo Montal, por favor. Hola, míster, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, tengo dos preguntas para hacerle. La primera, teniendo en cuenta que el equipo ha encajado dos goles en el primer y en el segundo partido, por lo tanto nos falta mínimo tres para ganar ambos encuentros, teniendo en cuenta que también en ataque, pues el equipo todavía se ve que tiene algún problema de fluidez de juego, si quiere, ahora mismo, si le da prioridad a trabajar los aspectos defensivos o los aspectos de ataque. Esa para un lado. Y por otro, hemos visto en el final de la primera parte que ha habido algún gesto de desaire de un compañero hacia otro a la hora de lanzar una falta. Quiero saber si hay un orden establecido por parte del entrenador y qué le parece que estas cosas se hagan en público. Gracias. Sí, bueno, está claro que tenemos que trabajar todo. Es obvio, creo que la respuesta es obvia, que nuestra función es tratar de mejorar todo. Y en lo que dices es cierto que tenemos que mejorar defensivamente porque los datos, no solo los datos de los goles encajados, creo que las ocasiones concedidas, un poco nuestra puesta en escena en estos dos partidos a nivel defensivo, creo que es muy mejorable y debe ser mejorable. Y luego, a nivel ofensivo, pues también, a pesar de haber hecho cuatro goles en el último partido, en el primer partido de Liga, y hoy haber hecho un gol, haber también generado nuestras ocasiones, porque es justo reconocer que de igual manera que hemos encajado y hemos concedido alguna ocasión, también hemos generado alguna ocasión. nos falta cierta fluidez, como dices, y tendremos que mejorar y trabajar todos si queremos mejorar. Las cosas no se mejoran desde una posición de decir las cosas, sino trabajando, y es la manera de hacerlo. Con respecto a lo otro, bueno, tenemos lanzadores, las jugadas igual más cerradas son los corners y las faltas laterales o frontales alejadas. Las directas sí que en ocasiones quedan reducidas a un número de lanzadores, que habitualmente son los que más practican y los que en momentos del partido tengan más confianza y puedan organizarse o decidir entre ellos. Si no podemos organizar y no podemos, en un momento dado, decidir entre dos o tres jugadores quién va a lanzar una falta, ya me diréis qué futuro nos espera, sin que nadie se enfade. Entonces, lo que hay que hacer es centrarse en lanzarlas bien y no protestar en ver quién lanza o quién no. Tratar de lanzar mejor, como ha lanzado, por ejemplo, Maxi, la última, que la ha lanzado muy bien. Una situación de casi gol, porque el portero ha hecho una gran parada. Siguiente pregunta, Radio 7, Roberto Martín Marcho, cuando quieras. Hola, buenas noches, míster. Hola, buenas. Está con un tono bastante autocrítico y creo que tienen que mejorar en varios aspectos. Pero a mí me gustaría preguntarle si cree que en el partido de hoy se ha evidenciado bastante esa falta de fichajes y que se han visto las carencias que tiene el equipo en estos momentos y sobre todo las posiciones a reforzar, como puede ser, por ejemplo, el centro del campo o la defensa, dos posiciones que haría falta reforzar. No sé si el vídeo del partido de hoy, además de verlo los jugadores, tendría que verlo alguien más arriba para que se diese cuenta que hacen falta jugadores para intentar ayudar al equipo y darle sobre todo ese refresco en momentos como hoy. Bueno, ya sabes que sobre ese tema ya me he manifestado claramente y creo que reincidir en ello no es bueno para nadie. Y en este caso, si tengo que ser crítico, si tengo que analizar el por qué hoy, jugando contra el Celta de Vigo, en Vigo no hemos sido capaces de conseguir un buen mejor resultado, es con los que hemos estado aquí. Y yo el primero. Y a partir de ahí ya analizaremos situaciones de futuro en las que, como ya sabes y he manifestado en varias ocasiones, confío en que tengamos una plantilla más fuerte. Pero mi trabajo es, el trabajo de hoy era haber intentado hacer un mejor partido y haber conseguido un buen resultado. Y no lo hemos hecho y no lo he hecho. Por lo tanto, para el siguiente, tratar de aprovechar cada día, en trabajar las cosas que hemos hablado y estar preparados con los jugadores que tengamos. No sé si van a ser los mismos, van a ser más o van a ser menos. Pero con los que tengamos, siempre ofrecer la mejor versión que podamos. Última pregunta, 99.9 de Radio. José Luis García. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Quería plantear dos preguntas. El primero, preguntarle por el planteamiento del partido. Quizá en ciertos momentos hemos visto demasiado abusar balones largos a Maxi Gómez. No sé si ese era el planteamiento inicial. Quizá porque al equipo le falta esa figura de un centro campista organizativo y el equipo no ha optado por jugar más desde atrás, como lo hizo, por ejemplo, en el primer partido. Y la segunda pregunta que le quería preguntar es si le preocupa a día de hoy, a pesar de que hoy sea el primer partido como visitante, que el Valencia lleve 12 partidos sin ganar fuera de casa. Es decir, desde el año 2019, en diciembre, el Valencia no gana fuera de casa. ¿Esto crees que es psicológicamente le pesa al futbolista? ¿Usted ha hablado de este tema con los jugadores? Bueno, a la hora de plantear el partido ya sabíamos y utilizábamos ese comentario de las dificultades que habíamos tenido en el pasado y que era un buen momento después de la victoria del otro día, en nuestro primer compromiso de fuera de casa, que era una buena oportunidad para cambiar esa dinámica. No ha sido posible, pero bueno, el equipo es cierto que se ha entregado, se ha vaciado hasta el final, ha mostrado ese interés. En ciertos momentos nos hemos desordenado en búsqueda de ese empate y hemos concedido alguna ocasión al rival más clara. Pero yo creo que se ha evidenciado un poco la actitud y esas ganas de querer cambiar esa tendencia o esa dinámica. Por supuesto que ha pasado mucho tiempo y como tú dices hay unos datos que están ahí. Pero yo tampoco quiero anclarme en el pasado y en un pasado además en el que yo no he estado y prefiero mirar hacia el futuro. Hemos perdido esta oportunidad, por supuesto, la primera de jugar fuera de casa. Es nuestra primera derrota en todos los partidos que hemos jugado desde mi llegada, en pretemporada y el primero de liga. Y bueno, somos críticos, estamos en estos momentos dolidos, pero vamos a ser optimistas de cara al futuro. Por un mal resultado o una derrota tampoco quiero ser excesivamente críticos porque creo que no sería justo, sobre todo con el esfuerzo y el trabajo que han hecho mis jugadores.